Pero antes, antes de entrar a ese tema, hay una lista de mitos y de realidades. El señor Delgado llegó el día de hoy con un collar de ajos, creyendo que eso iba a evitar que se contagiara de coronavirus. Yo le dije, pues no, el collar de ajos además se usa más bien para vampiros, no se utiliza tanto para el coronavirus. Pero por eso vamos a darle a usted una guía de mitos y realidades para que no se ande poniendo collares de ajo, como otras personas, que ya autorizó la Secretaría de Salud. Pero entonces, ¿el ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus? Que no, señor. Porque el ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus. A ver, yo te pregunto, ¿enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus? Entonces eso es lo que estabas haciendo en el baño hace rato. Pues sí, lo que pasa es que yo pensé que si era... Pues no, señor. ¿No? No, no, no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus. Carajo, a ver, bueno... Yo te pregunto, a ver, ¿los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus? Claro. ¿No, señor? Ah, carajo. ¿No? A ver, no. O sea, ¿los antibióticos no pueden prevenir ni tratar el nuevo coronavirus? No, esa es la realidad. Lo que tú estás diciendo es un mito. No, el coronavirus es un virus. Los antibióticos no funcionan contra virus. Por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento. Esto es muy importante, Alejandro. Esto es muy importante, Alejandro, porque tú dices, no, pues me pongo unos antibióticos y ya no me contagio. O sea, no, no es cierto. No es cierto. Es un mito. No, pero tejen. Fíjate, yo estaba en un error. A ver, ahí te va este. ¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida? Ese también es un mito. A ver. Porque el nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio llamada PCR. Ah, carajo. A ver, yo te pregunto. A ver. ¿La vacuna contra la influencia también protege del nuevo coronavirus? Pues claro, señor. No, señor. Ah, hijo. Ese es un mito también. A ver. La vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus. Este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el coronavirus, vacunarse es muy recomendable para proteger la salud. Eso sí. A ver. Tú dejaste ya de pedir cosas. Tenías esa decisión de estar pidiendo cosas a China, paquetes y en aplicaciones. Sí. ¿Se contagia o no se contagia una persona por estar pidiendo paquetes a China? Pues no, señor. Ah, caray. No. Las personas. O sea, ¿no te contagias con paquetes? A ver. Tú traes a través compras, a través de las plataformas que existen, por ejemplo, una varita mágica de las películas de Harry Potter. De Harry Potter, claro. Bueno, la varita de Nardo, no sé cómo se llaman. ¿Cómo que la varita de Nardo? Las varitas de Harry Potter. Bueno. Que no te vaya a oír, Dani, porque vas a ver cómo. O mis hijos. O tus hijos. Entonces llegan en cajas de paquetes. ¿Solamente porque vienen de China vas a contagiarte? Pues no. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus. Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Ah, fíjate, pues es muy interesante. A ver, ahí va. Esta sí, a ver si le atinas, ¿eh? ¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas como tú, a las personas ya mayores de edad? Una vez más, ese es un mito. La realidad es que el coronavirus puede contagiar a personas de todas las edades. Sin embargo, las personas adultas mayores, como tú, y las personas con enfermedades crónicas, como tú, pueden ser más susceptibles a enfermar gravemente. Carajo. A ver, una última. Te acepto que me hagas una última. Te voy a preguntar. A ver, ¿perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus? Pues claro, señor. Pues no, señor. Tampoco. Tampoco, lo que tú estás, ese es un mito que perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus. Esto, lo insistimos, es información de la Secretaría de Salud. Actualmente, no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus. Aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Pues ya viste, al final sí le atiné que no trajeras ese collar de ajos. Además, eso es para Drácula, para espantar a Drácula. Es otro mito también. A los vampiros solamente se les... se acaba con ellos con balas del plata. Ok, la tímida. A ver, ya, señor. Ya póngase serio. Ya póngase serio, señor. Estamos difundiendo puros mitos. A ver.